...un plan de contingencia social-económica frente a este escenario planteado en nuestro país por el COVID-19. Y tuvieron una buena instancia, se habló de los dos lados, de un buen diálogo, de escuchar esa propuesta. Y al día siguiente, en realidad, en el Parlamento hubo diferencias, porque el Frente Amplio propuso la rebaja de sueldos de cargos políticos, pero permanente, no como lo había planteado el gobierno. Vamos a ver cómo se planta el Frente Amplio en esta situación. Estamos con Javier Miranda, presidente del Frente Amplio. Bueno, buenos días, Javier. Gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buen día. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, Javier. Buenos días. Bueno, ese día en el Parlamento, esa propuesta, ¿hubo coordinación dentro del Frente Amplio para plantearla? Por supuesto. Eso fue una decisión de la bancada. No estaba previsto en el día anterior en la conversación en la bancada. En la mañana así se resolvió y esa fue la propuesta que se llevó. En todo caso, el centro de la discusión no está ahí, ¿no? No, no, por supuesto. Pero yo, ¿por qué no se había planteado la reunión que tuvieron con Luis Lacalle Pobo? ¿Hasta ahí no lo habían hablado? No, hombre, no estaba. Justamente, yo creo que lo más interesante, lo más importante, justamente el plan integral que el Frente le propuso al presidente de la República, justamente para establecer y reforzar la línea de diálogo en un marco de un posicionamiento del Frente que entiende que sería bueno que el gobierno convocara a todos los actores políticos, pero además a los actores sindicales, a los actores empresariales, a la academia y a las organizaciones de la sociedad para generar un espacio de diálogo, una mesa de diálogo, para hacer propuestas generales sobre cómo enfrentar la situación de pandemia. En el entendido, por supuesto, que es el gobierno nacional el que conduce la política pública, que tiene responsabilidad y que lleva adelante la medida. Por eso creemos que sería bueno que el propio gobierno convocara a este acuerdo nacional, a este espacio de concertación entre actores fundamentales de la sociedad, como son, insisto, el sindicalismo, el sector empresarial, la academia, las organizaciones sociales y desde luego los partidos políticos. Javier, recién cortábamos con Bordaberri, que cuando apareció esa propuesta la semana pasada, rápidamente trajo a colación una propuesta similar e incluso un poco más profunda que había hecho él en el año 2016 y dijo que el frente en el gobierno no quiso votar esto y ahora lo propone en el 2020 en la oposición. ¿Te acordás de aquel proyecto? ¿Por qué en aquel momento no y ahora sí? Tengo idea que se propuso, no recuerdo el proyecto en absoluto. Ahora, insisto, no parece ser el momento más adecuado para asusar el enfrentamiento. Estamos pasando por una situación de emergencia en el país. Es una emergencia sanitaria que tiene consecuencias económicas muy, muy grandes, muy grandes y de más largo plazo aún que la emergencia sanitaria. Y esa propia emergencia económica genera una situación de emergencia social que es lo más preocupante, porque lo más preocupante es la vida de las personas, las personas de carne y huesa. Y que va a ser más larga aún que la situación sanitaria y la situación económica. O sea, tiene consecuencias de más largo plazo. Es el momento de buscar el máximo de acuerdos y no de estar asusando las diferencias, porque lo único que genera es mayor decisión. Acá es lo que tenemos que pensar juntos cómo transitamos este proceso y pensemos, como recoge el presidente de la calle POU la semana pasada y que viene de la propuesta que le hiciéramos el martes, cómo pensamos en el día después, cómo pensamos en la mañana siguiente, como decía Serey. Bien. Miranda, recordemos cuál fue la propuesta del Frente Amplio y cuál es la financiación que proponen. Ahí está. Aquí hay dos temas independientes, pero conectados entre sí, desde luego. Un tema es las medidas que es necesario tomar para hacer frente a la situación sanitaria, económica y social. Nosotros hicimos en el plan que le propusimos el martes pasado al presidente de la República énfasis en las medidas de carácter económico y social que tenemos que tomar. Ese es un aspecto. Y lo hacemos en tres capítulos. Esto es una idea de una serie de medidas, pero integradas, integradas en un conjunto, en un plan, que proponen preservar a las trabajadoras, a los trabajadores y a las empresas como primer objetivo. Segundo, no aumentar la pobreza y la desigualdad. Y tercero, pensar, ir preparándose ya para el día después, generando las condiciones de crecimiento. Sobre esos tres objetivos, una serie de medidas, algunas ya han sido comentadas, como por ejemplo la creación de un subsidio por un monto equivalente a un salario mínimo nacional que dure el tiempo de la cuarentena para aquellos trabajadores que no se encuentran registrados en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y en la Seguridad Social. Este subsidio incluye a los trabajadores no subordinados, los cuentapropistas, los que trabajan por la propia y los que se encuentran en la informalidad, feriantes, changadores, vendedores ambulantes, artistas callejeros, etc. Para poner un ejemplo de una medida que poníamos en el capítulo de no aumentar la pobreza. Esto es un tema de las medidas que hay que tomar. En ese sentido, el presidente de la República nos expresaba el martes, confirmaba algo que ya habían dicho en conferencias de prensa, que se va a gastar todo lo que sea necesario gastar. Esto es, por supuesto, con responsabilidad social, pero lo primordial acá son las medidas que hay que tomar. El segundo capítulo, conectado con este, es cómo se financian las medidas que hay que tomar. Pero sabiendo que hay que tomar medidas, es que esas medidas son costosas. Y son costosas no en términos de decenas de millones de dólares, sino en términos de centenas de millones de dólares. Son realmente medidas muy, muy importantes. Que seguramente no se puedan enfrentar únicamente con aportes tributarios de la población. No, eso va a ser una partecita. Claro. Necesitan otras líneas de financiamiento centrales de mucha mayor embargadura. Entonces, nosotros ahí hemos señalado, y el gobierno también lo ha marcado, la solidez financiera y crediticia que tiene el país hoy, que tiene, por ejemplo, una línea de prefinanciación, esto es, de crédito que ya están preconcedidos de alguna manera, que son de rápida concreción, por el orden de los 2.200 millones de dólares. Y esto estuvo en el análisis en particular, el martes pasado, en las conversaciones con el presidente de la República, donde estaban también el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y la ministra de Economía y Finanzas, Arbe Leche. Particularmente estuvo en conversación esto de la línea de prefinanciación, estos préstamos contingentes del orden de los 2.200 millones de dólares, si efectivamente son 2.200, si hay una partida que tiene otras finalidades, porque están previstas, por ejemplo, 700 millones estarían previstas para casos de problemas serios en la balanza de pagos. Y bueno, ahí se estuvo conversando con los que saben de esto realmente, Vergara, Oleska, Arbe Leche, estuvieron conversando sobre cómo en realidad se pueden manejar estos créditos. Pero en cualquier caso, tenemos dos situaciones. Una, las medidas que es necesario tomar. Nosotros hacemos una serie de propuestas, que desde luego son propuestas, son aperturas al diálogo, creemos que son medidas que serían útiles en un marco, en una integralidad. Y por otro lado, las cuestiones de financiamiento, que van mucho más allá de los aspectos tributarios que se iniciaron con la creación del fondo coronavirus la semana pasada. Buen día, Miranda. Buen día. Uno de los temas que ha estado en discusión en estos días ha sido si Uruguay tenía que ir a una cuarentena o no. El sindicato médico lo llegó a proponer en forma oficial y dar su posición en ese sentido. ¿Cuál es la posición del Frente Amplio? ¿El Frente Amplio apoya la política sanitaria que está tomando el gobierno? A ver, algunas consideraciones. En materia sanitaria, en particular en materia sanitaria, es fundamental que haya una sola voz. La multiplicación de las voces, creemos que lo que genera es incertidumbre, eso sobra en la población, y eso es lo peor que se puede hacer en una situación de emergencia. Una sola línea, una sola voz, las medidas que hay que tomar son estas. Uno podrá después discutir en la interna si esta es la mejor medida, si aquella es la mejor medida, pero no nos parece que en el mensaje a la población es fundamental que sea una política única, no una multiplicación de opiniones, que desde luego existe. Desde luego hay múltiples opiniones, y múltiples opiniones muy calificadas y muy bien fundadas. Pero creemos que la multiplicación de esas opiniones lo único que puede traer es incertidumbre a la población en un momento donde en materia sanitaria, sin duda, eso no es bueno. Segundo, el Frente ha manifestado que apoya, sin duda, las políticas del distanciamiento social, del mayor aislamiento posible. Esto es una pelea seria para evitar la propagación del virus, y sobre todo las curvas rápidas de ascenso en la propagación del virus, que puede tener serios problemas como ha tenido en otros países. Esto es experiencia conocida a partir de lo que sucede, por decir algo, en Italia, lo que está sucediendo en este momento en España, lo que está sucediendo en Estados Unidos. El rápido crecimiento de la curva de desarrollo del virus genera problemas serios de colapsos en los sistemas sanitarios, y ahí empiezan los problemas de mortalidad muy, muy importantes. Y eso es lo que hay que evitar. Por lo tanto, creemos que la política de aislamiento es una buena política, y hay que irla profundizando en estos días. Veamos cómo se va desarrollando. No nos hemos pronunciado por una cuarentena obligatoria y generalizada. Hay opiniones al respecto. Creemos que la política de gobierno va en el sentido correcto y venimos acompañándola. Bien, Miranda, en su momento cuestionó mensajes confusos dentro del Frente Amplio, echando en cara también los errores. También algunos sectores del Frente Amplio hablan de estos equipos que se están llevando a cabo, que no los representan, que no representan a todos los sectores del Frente Amplio. De hecho, a esa reunión con Luis Lacalle Pou no fue la representante que iba a ir del MPP. ¿Cuál es la situación interna? Porque también se había hablado, bueno, después de las municipales, cuando se terminaron las elecciones, era bueno estar las municipales y después vamos a renovar autoridades, vamos a hablar de los errores y la autocrítica de lo que pasó a las elecciones nacionales. Y esto en realidad, bueno, trastocó todos los planes. Sí, sí, sin duda. Uno había proyectado un año y un proceso de intercambios donde es central para el Frente Amplio, sin duda, en su aspecto interno, ¿no? El balance y perspectivas son balance del periodo electoral, pero no solo del periodo electoral, de los últimos cinco años de gobierno, y también, desde luego, de los últimos 15, o sea, de 2005 a hoy. ¿Por qué? Y bueno, porque efectivamente el Frente Amplio, a partir del primero de marzo, pasa a la oposición, después de 15 años de tres periodos consecutivos de gobierno. Parece totalmente lógico, razonable, que la fuerza política se mira a sí misma, reflexione sobre sí misma y se proyecte. Eso es lo que tenemos planificado. El proceso de revisión de balance y perspectivas se inició inmediatamente. Yo lo dije muchas veces. Sin duda, era muy importante la fecha del 10 de mayo, porque son las municipales, y sin duda, a partir de ese momento, o sea, una vez cumplido la etapa electoral, departamental y municipal, el Frente se dedicara con mayor profundidad a ese análisis de balance y perspectivas, pero siempre el proceso de balance y perspectivas, el proceso autocrítica, el proceso de reflexión crítica, se iba a dar inmediatamente. Javier, planteando, yendo un poco a la situación de aquellos uruguayos que hoy todavía siguen sin una red, ¿no? Porque vos lo mencionabas al principio, el régimen en que estaban trabajando no tenía para ellos prevista ninguna contención. Hablamos de uno de cada cuatro trabajadores, básicamente, que está en negro, ¿no? Por eso se habla de esa cifra de 400.000. Después ustedes hacen una desinformación de más o menos 300.000, que quedaría hoy sin esa contención. ¿Qué balance se hace después de 15 años de gobierno de no haber podido incluir a esa gente de otra manera para que hoy tuviera protección? Incluso pensando en aquellos que están en esa situación y que, en realidad, hoy les decimos monotributistas, pequeños empresarios, emprendedores, pero son trabajadores en relación de dependencia, ¿no? Tercerizados, en una moda de contratación que incluso el Estado lo hizo en muchísimos casos, es el principal contratador de esa manera, de repente, en los últimos años. Y que en el sector privado también se hizo mucho y que hoy ha dejado a mucha gente sin protección. ¿Cómo se valora eso? ¿Estaba en el debe eso? No, siempre está en el debe. Siempre el proceso de formalización del trabajo es un proceso central en las políticas públicas. En los 15 años de gobierno del Frente Amplio, el proceso de formalización fue muy, muy importante y con la incorporación de muchísimos trabajadores al sistema formal. Sí, pero ya hacía como seis que no avanzaban, ¿no, Javier? Desde el 2014. No, está bien, por eso. Pero creo que se avanzó muchísimo. Luego se llegó a una situación donde no se avanzó más. Y sin duda es una de las cartas que hay que revisar, porque no se pudo seguir haciendo. Es cierto que hay un problema generalizado en el sistema económico, no solo uruguayo. Estoy pensando en la precarización del trabajo, por ejemplo, en España. Son fenómenos que se están dando. Pero sin duda ahí hay un debe. Es preocupante, sin duda, que uno que haya cuatro trabajadores no hayan podido ingresar al trabajo formal. Y ahí hay que seguir trabajando. Pero el camino para seguir trabajando no es aumentar la precarización del trabajo. Justamente creemos que el camino debe ser el de la mayor formalización del trabajo. Y eso se logra a través del fortalecimiento de los mecanismos de diálogo entre trabajadores y empresarios. De tal manera que no se fomente el trabajo informal o el disfraz del trabajo dependiente, el trabajo subordinado, a través de mecanismos de contrataciones ya sean temporales o de contrataciones como arrendamiento de obra, o arrendamiento de servicio, aquello que realmente contrato el trabajo en relación de dependencia con subordinación. ¿Cacerolio, perdón, Miranda? ¿Cacerolio la semana pasada con los reclamos del PIT-CNT? ¿Sabes lo que pasa? Que me meto en un lío, porque si digo que sí o si digo que no, la respuesta siempre es complicada. Prefiero reservármela. Bueno, pero tiene vecinos. Alguien lo tiene que haber visto. Alguien capaz que lo vio. Por supuesto, en todo caso pregúntenle a mis vecinos. Pero creo que no quiero meterme en ese lío. Bien, o sea que Cacerolio. Miranda, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Hasta pronto. Hasta luego. Lo mismo, hasta pronto. Bien, y hablemos de la siguiente...